Música Pues bueno chicos buenas tardes y buenas noches Yo soy Draco y me acompañan ¿Qué traza chavos? Back to the game Y vamos a darle mi querido changazo a este gran juegazo De pequeño De 88 papi Vamos a darle y esto que es el juego de cabal Vámonos Vámonos a este clasiquísimo juego de cabal Vamos a darle Yo soy el rojo Un juego de arcade Que la verdad Era bastante bueno en ese entonces No se ahorita que tal les parezca chavos Y que algo peculiar Cada vez que pasabas la misión No se si quieras decirnos En que consistía cada vez que terminaba Que fue conocido este juego La forma en que celebraban estos monos Muy alocada Ahorita la van a ver ustedes Que la verdad este Estaba chusca Era una forma chusca de celebrar Pero pues también era como que algo gratificante Y ya me mataron dos veces Estoy bien chayendo Agarra esa metra Que muchos decían que les andaba del baño Caminaba como si les andaba del baño exactamente Ahí está A ver chícalo 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 Al principio como que ¡Ay, ay, no, mancha! Ajá Digo, no desmedito el juego ¡Chín! ¿Qué pasó? ¿Tu defensa? Mi defensa Ay, amor Y como tu parapeto Vamos a decirlo así Tu para No, vergas A la goma Voy a agarrar la metra Aquí el problema es que cuando empezabas a disparar Tenías que tener esa Agilidad o habilidad De dejar disparar para poderte mover Porque una vez apretado el botón de disparo Ya no te puedes mover, ¿no? No, sí Ya nada más se agachaba O cambiaba de posición la mira Exactamente Entonces Tenías que dejar disparar Y también está bueno ese Ay, güey Ese reto Porque no nada más es disparar a locos Saber moverte En ciertos momentos, ¿no? Así es Ay, aquellos años que yo lo jugaba A lo mejor no lo jugué en su mero tiempo Porque, Dios mío, tenía yo un año Pero Sí que lo disfruté Con mis amigos Con mis primos Me acuerdo cuando jugaba Ay, ya se me acabaron las balas Era un juego diferente Porque no había muchos juegos shooters Como de ese estilo De ese estilo, exactamente Ya estaba, este Ay, me salve Ay ¿No te han salido armas? No, no te han salido armas ¿Tú tienes alguna experiencia con este juego? O algo así curioso Que quieras compartir Los jefes finales eran bien perros, eh Este Ya le había dicho Alguien en especial Este, de otro canal Que los juegos de arcade A ver si tú estás de acuerdo conmigo Estos tipos eran grandiosos Porque te daban Granadas Y le podías dar en el suelo Y miren Seguían dando granadas, ¿no? Este Que eran juegos para sacar dinero Y la verdad es que sí, ¿no? Ah, pues sí, claro Todos los juegos de arcade Eran para sacar dinero Lo hacían difícil Así es Para que tú Tú Le sigas echando Fichas No, que eran fichas ¿No? En ese entanto Fichas o monedas, ¿no? De alguna Una u otra opción La que tú quisieras Dependiendo de la ¿Cómo le podemos decir? Porque supuestamente Eran fichas Porque ya había monedas Supuestamente Ya saben Las típicas La historia De que Monedas pirata ¿Cómo se puede decir? Que le echaban rondanas La típica de las rondanas Entonces Para que no sucediera eso Por eso fue Oh, no desconocí eso Hicieron sus fichitas Con sus figuritas ¿No? La más típica Era la de las tres rayitas ¿No? Ajá Ay, mira Chingito Hacemos buen equipo No como otros tipejos Me destruimos algo Ah, ya me mataron No me quiero alocar Morros Ay, vientos Vamos a darle Aquí a los Hijo mío Para no andar viendo A ese güey Me mataron ¿Qué me crees? Sin sanguarsa Vientos Ah, entonces Por eso desaparecieron En las fichas Sí, porque antes No, al revés Cambiaron las monedas Por las fichas Ah, bueno Llegó el jefe Llegó el jefe El primer jefe Es una especie de Ay, no sé Cómo le llaman Ese tipo de De helicóptero Que ya en la otra idea Ya no hay, ¿no? No, así Yo creo que sí Ah, podemos destruir Esos disparos Yo no me las sabía Yo detengo aquí Uy Eso, mi querido Changuito Bien En este Back to the game Con el poder De Game & Mix Así es Patrocinado 100% Por Changuitos Bar El nivel 2 ¿Cuántos niveles eran? Creo que eran 5 6, ¿no? 5 o 6 Algo así Aquí estaba perro Por esos buzos Se pone loco el juego Así Ah, los locales de arcade Oye, chinguito Creo que no has muerto Ninguna vez, ¿verdad? Este, no ¿Qué crees que no? Es un vil bago Me sorprendes Ya ves Ya ves Eso que no agarras Ni un control Ni para Ya ves Pero, pues Lo que viene Se aprende Lo que se olvida No, no Por eso eres mi ídolo En los videojuegos Ahí está Órale ¿Y tú ya sigues siendo El mandamás En los juegos de pelea? Este No creo Bueno Hay ciertos juegos Que no dominan Bueno Marvel es lo tuyo ¿No? Sí O The King of Fighters Sí Si te pongo Un King of Fighters Sí El más reciente Por ejemplo Sí No, esos no Yo creo que los que salieron En arcade Para las plataformas Neo Geo El más reciente Que salió, ¿no? No ¿No lo has probado? No lo he probado ¿Te gustaría que hiciéramos Un gameplay de ese juego? Me parece perverso Yo la verdad No sé si tenga Mod historia Agarré un arma Gran choncha Y la perdí Por babas Oh, por Estos pinches Helicopteros Uy Uy Queda la orejita Voy a morir Ah, no morí Voy a morir Ah, ya morí Me rodearon Los malditos helicópteros Como verán Conforme pasa Ya morí dos veces Conforme pasa Los niveles Estos se van Unos cada vez más Sí Más perro Ah, jala Me la saque Con mis granadas Chinguito Ah, sí Claro Cómo olvidar Esa Esa canción Esa cancioncita Y digo La forma en que festejaban Los Los protagonistas ¿No? Que daba Que daba risa No era un mal juego No era un mal juego Para nada es un mal juego La verdad es que Está entretenido Sí, claro Y este La verdad es que sí La dificultad Sí Sí es demandante Conforme vamos avanzando Conforme vamos avanzando Los niveles Bueno, ahora me voy a Agandallar Las granadas Esperando que no me maten Como comúnmente Ahí está Yo no sé Yo no sé ¿Qué pensarán los chicos Más jóvenes Acerca de estos juegos Que los ven Yo supongo que Bien feo ¿No? Pero la verdad Que en ese entonces Era lo máximo Ahí está Será Será un juego Gráficamente malo Pero yo creo que Digo Para su época Estaba bastante Estaba bastante bien Y yo dudo Que tengan los chicos Hoy en día Las posibilidades De acabar este juego Porque sí es muy difícil Sí, a menos De que sean En emulador Aquí como Como sus servidores Que le ponen Noventa y cinco Continúes Ay, ay, ay Pero Changuito No las No le has continuado No le has continuado Yo ya llevo Los cinco continuas Han sido míos Ah, pero pues aquí Sí, estará a gusto Saber que tú eres el loser Cuando estás jugando Con una eminencia Como Changuito No, para hacer la barba Porque yo veo Que cada persona Que dice Que hay ustedes Y acá Ay Ay, ahora sí Sus malditos Su primera muerte Sí Ah, no Pero no le he continuado Ninguna vez No, no, no Por eso digo Que tu primera muerte Pero no es No he continuado Y ya morí otra vez Sí, uno se pierde Entre la mira Y que tú tienes que esquivar balas Te pierdes, ¿no? Mira, no Ay, mira Chinguito Power Yo me acuerdo Que ese puente Se destruía No, creo que no Usted me enseñó ese Ahora sí Lo voy a continuar Vale Es el primer conchiniu Es que yo soy bien baboso Porque no apretó Ese botón de esquivar Pues sí que Ya da Fíjense que yo soy De esa escuela De De esa vieja escuela De cuando De curva de aprendizaje Necesito como que Los juegos tengan Un pequeño tutorial Para poder Para poder Este Dominarlo Exactamente O por lo menos Agarrar la onda Sí, así es Aquí ya empezamos con Ah, el segundo jefe Un submarino Hijo mío Imagínate Imagínese Imagínese que Ya Ya me voy a ir Imagínese Ya luego Este El segundo nivel Ya lo estamos acabando Y hasta apenas Estoy apretando El botón De esquivar De esquivar No puede Yo creo que Que mi curva De aprendizaje Ya se Mi edad Ya cada vez Me estoy viendo Más obsoleto Cada día Soy como Terminator Terminator Viejo Más no obsoleto Cada día Ya está cerca Del cuarto piso Sí, ya Más cerca Del cuarto piso Como aquella Buenísima serie Que me gustaba Del Los años 2000 Cuando empezó Esto de la resolución HD No se acuerda Usted De los simuladores Ah, sí Claro Con el Tony Dalton Tony Dalton Así es Tony Dalton Hara de la Hara de la torre Ajá Creo que sí Era una Me gustaba esa serie Hablando de ¿Hiciste? ¿Sí? Sí me gustaba Sí Tenía suspenso Tenía Acción Un poquito de acción Este Salía de lo cotidiano ¿No? Por decirlo De alguna manera Ay bien No me acuerdo Si Llegué a ver Un capítulo Pero sí me decían Que estaba Pasando atranida Sí Muy buena Muy buena Y pues seguimos Con el nivel Tres Del Episodio ¿Y por qué dije Los simuladores? ¿Por qué mismo? Porque a Tony Dalton En uno de los capítulos Oye ¿Y verás por qué? O sea Le dijeron eso Ya estaba cerca Desde el cuarto piso Que era el El mero De la bandicha De De los simuladores Ah Entonces le dicen Que está cerca Del cuarto piso Así como usted Ah precisamente Y precisamente Se lo dejaron En un capítulo Que está muy bueno Que se llama Operación Ocelote Si tienen la La oportunidad A lo mejor El título No les dice Gran cosa Pero si tienen La oportunidad De ver el El capítulo Está muy Es uno de los mejores Para mí ¿Sí? Sí Dime quiénes Habían prestado Toda la quincena Operación Ocelote Salen francotiradores Roban un banco Los secuestran La policía Dan evidencia En que la policía No es tan buena Que también está Coludida con los Con la delincuencia Organizada Sí Nada que se asemeje A la realidad ¿No? Ándale Exactamente Mira como ya vemos Aquí ya Ya está Está perro esto Ya la La pantalla está inundada De 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 balas Sí, sí, sí Lo peor de todo es que Pero de los enemigos ¿Ves? ¿Sabes qué? Encárgate de los De los Piso Yo me encargo De los helicópteros Si es que llegan Casi no Se me ocurre Es aventuro de nada Salo güey Ya me voy a dar una meta Este Cancioncita Ahora sí Vamos a ver Hasta donde llegamos Chavos Que el jefe De esta misión De este nivel Está perro ¿Eh? Oye ¿Cómo nos repartimos El trabajo Y viene un avión? Sí, ahorita Si llegan Haber muchos aviones O lo que sea Este Ya sea que uno Seguro Esos son los que nos complican Agarra la meta Ya no tengo balas Déjame Yo los tanques Porque tengo la Muy bien Creo que me la van Dey yo Agártelas Una vez Agárratelas Y te las agarra Ahí está O sea que yo soy el rojo Sí Yo pensé que era el azul Que la No es cierto No es cierto Hay que darle aquí Aquí ya llega El jefe final Creo Y dije creo Pachamito Porque no sé Me voy a poner loco Que Pues no queda aquí Güey Yo me chingo El helicóptero Ahí está ¡Hijos de su madre! Mataba al de la moto Mataba a ese güey No manches Todos los consumos Han sido mías Soy una berrigonia ¡Ay güey! ¡Ah sí puedo destruir El barco del fondo! Pues eso me hubieran dicho Para de todos los demás Ese puto Agüeso Por puto ¡Uy! Ahorita meto hermana Güey Agüeso Por puto Espárenme a esos piches Este Enfermeros ¡Hijos míos! ¡Ay! Ahí está Ahí está Este es el perro Hay que destruirlos A todos Juntos Porque si no Vuelven a salir Desde cero ¿Eh? Si está perdiendo Esta misión No güey Ese tienes que destruir Al que los trae ¿No? Este güey A este le ayuda No en segundo Tenemos que destruirlos A todos ¿Te vais a morir? ¡Oye! ¡Ey! Mira porque Abajo empieza A salir sangre Se empieza a llenar De sangre otra vez Ahí está Ya valió Ahí está Decide Compa Me cayó mal los tacos ¡Ay! ¡Unos te quedan bien! ¡Vamos! ¡Te cago! Ay perdón Voy a armar Ahora sí Estamos en el nivel 4 ¡Liintos! A ver si llegamos Al final 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 Mission Eran juegos cortos Realmente porque No necesitaban Muchos gráficos Ni mucha El chiste Era sacarte El dinero Así es Pero pues ¿A poco no estamos Entretenidos aquí? Sí, chinguito Sí, mira que Nada Que Gears of War Nada Que Call of Duty Un buen No, no me menosprecia Gears of War Tiene un lugar En mi corazoncito Digo, no lo voy a poner Al nivel de Ni lo voy a comprar Jamás con Sprinter Cell Que tiene un lugar Muy especial En tu corazon Sprinter Cell Es Sprinter Cell Es el dueño De tus quincenas Exactamente Es como la cap Ahí está Haga de cuenta Que Sprinter Cell Es como Que la iglesia La choncha Ah, tu Tu Los dos son tus Capillitas Ah, ya se ve Imagínense Le pongo residuos A otras personas Así de ¿Eh? No soy religioso Como ese Pendejo Que sentí Que me meto Una granada Anda, le doy Les cayó La escopetosa Toma Voy Voy sobre el tanque Toma A derrumbar La pared Toma Como que salgas De la tierra Ya se me acabó No pensé Que se acabaran Si se acaban ¿Cuál? Las armas Chonchas Ah, sí Ya me salió Toda una choncha Ahí está ¿Qué? Sí, sin morir Sin morir Y no tengo Granadas Un saludo Para Quienquiera Que nos esté viendo Jajaja Terminé Héctor ¿Qué es el que más nos A darse la escopeta? Yo creo que me voy a morir Porque Ya no tengo Granadas No tengo armas No tengo Motivación en la vida Uy Oh, me están disparando Como viles Puercos Desgraciados Único que me queda Es matar A los 10 Y sin extra Oh, ya no me pude escapar Ah, también Ya era para mí Imposible escaparme De esa A los dios A los dos Ah, los maté Pero me metí Este güey Ah, yo lo que te lo El avión Este güey Sobre Ahí está Vámonos a la Creo que ya es la parte final ¿No? De esta misión No, ah, sí Bueno, ahí está Y ya vamos con el jefe Supongo Gran juego, la verdad Entretenido Sin historia Pero entretenido Al puro estilo de Battlefield ¿Qué le parece? Que muchos lo critican Es que por ejemplo Juegos como Battlefield Pues entiendes que no tiene historia Porque es un juego shooter Nada más Es como pedirle historia A un real tournament O un Counter Strike ¿No? O sea, como que A ver, ¿por qué no se enojan Del... ¿Por qué no critican Fortnite o PlayerUnknown's Battlegrounds? Que son shooters Al final de cuentas O Battle Royale El nuevo género Battle Royale Pero al final de cuentas Son shooters, ¿no? Porque Pues vas disparando, ¿no? Pues Son los ticos juegos Que nada más O sea, hay juegos Que nada más Son para pasar el rato Y ya no te clave mucho En el rollo Si es divertido, claro Porque usted le tocó Jugar los Battlefields Ahí está Ahora sí ya llegamos Estuve celebrando Y ya se nos cayó la night Ya vele gorro Ya vele gorro Sí ¡Ay! Esto, yo de acá Ya no tengo balas Ya no tengo granadas Ay, güero Ya no nos queda Ahí está Ah, somos bien ¿Ya? Así tan fácil estaba este Tan fácil porque tenemos Muchos continuos Pero vea, ya son 15 ¿De cuánto nos hubiera costado Ya en dinero? Bueno, en ese entonces Nivel 5 Creo que ese es el final Creo Vamos bien en timing Todo muy bien Me gustan ese tipo de juegos La verdad Aunque suene muy malo Con la pistola Y no tengo granada Sabios tan que sin Voy por esas dos Disculpe mi agandalle Medimiento Vientos Vientos Cúbrame, cúbrame Ya, aquí Digamos en el momento Que nada más Se llena toda la pantalla De enemigos Disparándonos Me salió la meta pesada Y con eso les di Crán al alacrón ¿Cuánto me vuelve a salir? Qué bonito Bueno, me la voy a guardar Para exactamente Los tanques Cúbrame, cúbrame De los enemigos De mucho de los tanques A los Me mataron Me mataron No sé Pinecturas Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay Esto se complica Changuito Sí, desde hace rato Pero Ahí está La concentración Chequen nomás La concentración Changuitos Ni habla Ni nada Nada más que me queda Aquí bien claro Como cuando eres Un hardcore gamer Te llamas Changuito ¿Y qué le puso Changuito? ¿Su mamá o su papá? De mujer Ah, caray ¿A poco ya lo bautizó Desde chiquito? Ah, de No, este De mi nombre Mi mamá ¿Así le puso tan feo Changuito? Changuito Ay Por andarme burlando Del nombre Échoselos a todos Échoselos a todos Usted puede Entonces Me cayó la manta Perras 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 Muéranse todas A donde caigan No, me han llegado De un punto Que todas Se tapizan de balas Ay, güey Me disparé El helicóptero Y ese desgraciado Me disparé No lo mismo Ay, ese de gris También roda Como nosotros Está más cabrón Ahí está Venga, chavos Creo que se haya dado A la final de aquí De este Al menos De este nivel Y ahora Bomberitos Nunca falta el típico Que se agandalla todo No le di con ganas De que ir por las manos Dije Me hizo paro Y me salieron más ganadas Ay, no Ahorita Para que Bueno, por lo menos Le quedaron dos A ver esa No, no Pero me las dejan Ya tengo Ay Quítela que no debía Tala de que Curven para que Ya mal Ay Di mi vida Por güey Ya tengo Tenía A ver si no me las quitan Tengo doce Ahí está No, no se las quitan Se queda En la numeración Que estaba Oye Oye, esa sí está Bien pesada Le salvé la vida Ni cuándo se dio De una vez Desapareció Hijo mío Ahí dale Ahora sí Enemigo A ver Ay, vean Tengo No de granadas O sea que De una vez Despedorralas Toda No, pero, pero ¿Cómo quieres que lo haga? Está bien Perro este Güey Ay, ay, ay No, pues Ya, todas 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 Exacto Ah, no Pero no se destruyen ¿Qué trata? Te le faltan Ah, pero Es que es el rojo, ¿no? Susana es el rojo Pero sí Sí, baja Sangre Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ya, ya no Puedo escribar ahí Es que el güey Me salió Esa zorretas Sí, por eso es el del medio Tup, 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 tup Chingas Uy, qué bien Ay Continuo Ahí está Ay, papiarringo Papiarringo Ya lo acabamos Parece que aquí, mira Saludamos al helicóptero Ahí van los dos Ah, mire, ese soy yo Porque era el azul From the office Of Desde la oficina Del comandante Buen trabajo, soldados Y ahí lo entiendo Welcome to Baby Separado Dice El mejor jugador Es Changuito Definitivamente Debería jugar más De este tipo de misiones Y regresarán A sus cuarteles Para la siguiente misión Y esperen Noticias nuestras Ay Que vean Puche Pues bueno Esto fue El juego de Cabal De Back to the Game De en el Back to the Game Vámonos a la pantalla grande Yo estuve con ustedes Yo soy Y Draco Nos vemos a la próxima Buenas noches Estuvo en este Back to the Game Changazo Nos veremos Muy pronto Dale pues Yo me despido Nos vemos chavos Hasta la próxima Chau 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 Chau